Hola amigos, un gusto que me estén acompañando y es un placer recibir hoy a José Luis Sánchez, actual flamante presidente de la Junta Departamental. Gracias por acompañarme, vino con tapabocas y gracias porque me trajo un regalo de Walter Blanco, una excelente artista plástica de nuestro país, con un corazón enorme, que siempre está pintando escuelas y está haciendo muchos actos honorarios. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a tu audiencia, que sé que es una audiencia muy importante. Gracias. Es un presente en el cual entregamos siempre a las personas donde asistimos, un presente, una pintura de un artista local, un artista de Maldonado, pero un artista reconocido a nivel mundial por todo su trabajo que hace en el Congo, en Francia. Se ha recorrido el mundo Walter pintando y la verdad que es un artista nuestro, de Maldonado, y al cual hay que reconocer. Yo hace poco comencé con él a hacer, hicimos una intervención en la puerta de la Junta Departamental donde se pintó un mural que después se donó a una señora. Bueno, personal, quiero comenzar a trabajar con los artistas locales. Y bueno, el puntapié inicial lo dimos con Walter. Walter, como dije anteriormente, es un artista reconocido. Nacionalmente e internacionalmente. Ah, ahí está. Y de una creatividad impresionante porque no para, no para de sorprendernos con su arte. No para y no para de hacer cosas nuevas, innovaciones, permanentemente. Hacer innovaciones, bueno. El puntapié inicial se dio con Walter para después seguir con el resto de los artistas de Maldonado que este presidente piensa apoyarlos y trabajar junto a ellos. Y se reinventa también. Sí, es cierto. Por eso, la palabra que dijiste está muy bien. Nos sorprende, así que bueno, gracias Walter. Lo tendré en mi casita de Playa Verde. Bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Dónde naciste? Yo nací en la ciudad de San Carlos. Después a los 10 o 11 años me fui a Aiguá a vivir con mi abuela y uno de mis tíos. Comencé mi escuela en San Carlos y terminé sexto año en Aiguá junto a la abuela y el tío. Tengo cinco hermanos, mi mamá, mi papá lo perdí hace, va a ser tres años. Mi abuela también falleció hace un montón de años, mi abuela falleció con 97 años. ¡Ay, qué maravilla! Era un puntal fundamental en lo que era mi actividad política porque yo comienzo... A los 13 años, ¿no? A los 13 años comienzo a trabajar en actividad política. Cuando las elecciones del 95, que el doctor Lacalle Herrera fue candidato a presidente de la República y fue electo presidente de la República y el don Domingo Burgueño Miguel fue intendente de Maldonado. En esa instancia comencé junto a un amigo de Aiguá, Alejandro Gómez, que teníamos la misma edad. Y comenzamos a trabajar en política juntos. Empezamos a acompañar esa movida que hacía Burgueño en Aiguá. Mi tío militaba para el Partido Nacional, pero militaba para otro sector que no era el de don Domingo Burgueño Miguel. Me acuerdo que teníamos esos chisporroteos políticos con el tío, la diferencia porque yo acompañaba a Burgueño y él era de Salazar. Ahí comencé a acompañar toda esa movida. A mí lo que me llevó a la política, primero mi abuela, por ser una persona que era muy blanca, le encantaba el Partido Nacional y ella no era militante, pero era seguidora de todo lo que eran dirigentes del Partido Nacional. Inclusive en su adolescencia ella trabajó en casa de familias del doctor Lacalle Herrera. Y las palabras de Wilson, escuchar a Wilson esos discursos, que ya había fallecido, ya no estaba Wilson, pero escuchar aquellos discursos de Wilson... Se teriza la piel. Eso se teriza la piel. Sí, se teriza la piel. Y bueno, y todas esas cosas que Wilson hablaba, que la política no es para beneficio propio, que la política es para ayudar a la gente, que la política es para trabajar por nuestro país, por nuestro departamento, por nuestra ciudad. Eso me llevó a incorporarme en la actividad política, vuelvo a repetir, con 13 años y bueno... Pero estabas estudiando, eras buen estudiante. Estudiaba, variaba los caballos de carrera de final mi tío, me acuerdo. Era muy flaquito, ahora estamos con un kilito de más. Variaba los caballos de mi tío, lo ayudaba con las vacas y los animales en el campo. Así que como que creciste en el campo. Sí, aparte vivía en el campo hasta que me volví a San Carlos a los 16, casi 17 años. Qué sana esa vida, qué diferencia con la vida de ahora, con 13 años, con los chicos de ahora. Sí, sí. Meta Zoom. Es otra vida, otra... Yo hoy miro los chiquilines que no tienen mucha iniciativa como teníamos nosotros antes. Nosotros salíamos a hacer cualquier cosa para pasar los pesitos. Yo me acuerdo que hasta hice pop en una ollita casera en mi casa y la daban en la bolsita para vender, para hacer algún dinero. ¿Y quién te ayudaba tu abuela? Y mi abuela me ayudaba, me acuerdo, a hacer esas cosas. Y son enseñanzas de la vida. Y bueno, ahí fue mi comienzo en la actividad política y he estado siempre dentro del Partido Nacional, he sido blanco. Tuve, al final mi papá era frenteamplista, mi papá fue toda la vida frenteamplista. Fue la 21-21, recuerdo. Ah, de Danilo, Astori. Sí, mamá fue colorada siempre, en las últimas elecciones pasó a votar el Partido Nacional. Tuve la gran satisfacción y el honor y un orgullo que lo llevo mucho en el corazón, que papá en las elecciones anteriores votó el Partido Nacional, me votó, me votó con la lista 88, la lista que pertenezco desde los inicios. Qué gran cambio, qué orgullo para vos también. Para mí fue un orgullo muy grande que mi viejo me acompañara en eso. Sí. Y bueno, yo soy militante, soy dirigente del Partido Nacional y trabajo, y trabajo por y para la gente. Y estuviste en dos edil, fuiste dos veces en dos. Yo fui edil el periodo pasado, yo vengo militando y siempre, yo siempre cuento que... Dos periodos. Sí, yo dentro del partido yo siempre tuve posibilidad de integrar lugares privilegiados y cuando venía el momento de armar la lista siempre te pedían, no me hagas el lugarcito porque viene fulano, y yo siempre fui de dar lugarcito para que viniera ese fulano para poder acompañarnos en la campaña política. Nosotros fundamos la lista 88 junto al doctor Diego Echeverría, actual diputado de nuestra agrupación, y al actual secretario general, Luis Eduardo Pereira, y todo un grupo de amigos como Ido Artechera, Rubén García, Raúl Vilacoa, Néstor Cedrés, Julio Cedrés. Ahora tenés que nombrar a todos porque si no te olvidarán algunos... Éramos el grupito chiquitito, éramos un grupito chiquitito de amigos que iniciamos este desafío en política y conformamos la lista 88 donde las elecciones anteriores, no las del 2020, sino las del 2015, sino las del 2010, sacamos a Diego Echeverría como edil en ese momento, perdimos las elecciones departamentales con el ingeniero Antía, y sacamos a Diego como edil. Y ahí continuamos trabajando, y no paramos, porque recuerdo que no paramos, seguimos laburando, seguimos, habíamos perdido la elección, teníamos a Diego en la junta departamental, a Ido Artechera, que era edil suplente de Diego, seguimos laburando hasta que logramos en estas elecciones pasadas lograr recuperar la intendencia de Maldonado con el ingeniero Enrique Antía, que Diego Echeverría con 34 años fuera el secretario general del intendente, a mí me tocó ocupar la junta departamental como edil departamental, fui vicepresidente de la junta, fui coordinador del Partido Nacional, fui presidente de cinco comisiones durante el periodo pasado, fui presidente de tránsito de transporte, de cultura, de nomenclatura, reglamentos internos, de cultura, ¿no? De centralización, fui presidente de la Comisión de Cultura, fui integrante de la Comisión del Patrimonio de Maldonado, tuvimos unos compañeros integrando el ejecutivo departamental, y bueno, estas elecciones que nos tocó ahora, tuvimos la gran satisfacción de, en las elecciones internas, votar muy bien, fue una lista muy votada. A nivel nacional, logramos la presidencia de la República con el doctor Lacalle Pou, y sacamos al doctor Diego Echeverría como diputado de nuestra lista, de nuestra agrupación, y después a nivel departamental, volvimos a reafirmar los votos con el ingeniero Ricantía como intendente de Maldonado, me tocó ser el más votado del departamento. Por goleada. Y una satisfacción enorme que llevo en el corazón es que haber ganado el municipio de San Carlos, después de 15 años que uno venía luchando para ganar el municipio de San Carlos, y el municipio de San Carlos, el alcalde Carlos Pereira, salió de nuestra lista, de nuestra agrupación, de nuestro compañero, fue la persona que en las internas fue mi primer suplente, y bueno, con gran satisfacción logramos ese municipio, el municipio de Maldonado, con el amigo Andrés Rapetti, que también lo acompañábamos nosotros, Don San Román, en Aiguá, que era acompañado también por nuestra agrupación. Nos visitó Andrés. Javier Carvallal, el Gaita, que es un gran amigo también, también fue un gran apoyo que nosotros les dimos para que él llegara a ser el alcalde de Punta del Este. Y después tenemos una buena relación con el resto de los alcaldes, con los cuales Alejandro Chavarría, que es un gran amigo de muchos años, que también militamos juntos en política. La verdad que para uno es una satisfacción enorme tener nuevamente nuestro gobierno, y bueno, en lo personal me tocó ser el presidente de la Junta Departamental, que también lo asumí con mucho honor, con mucha alegría, porque soy el presidente de la Junta Departamental de Maldonado, cuando el Maldonado es histórico, que tenga 21 edil, que tengamos la mayoría en la bancada del partido, en el plenario, en la Junta Departamental, ser el primer año de gobierno, que es el primer año donde se vota el presupuesto quinquenal. Vamos a votar fideicomiso financiero, que es algo que va a ser bueno para Maldonado, que lo vamos a votar, si Dios quiere, a principio de febrero. Para mí es un orgullo muy grande ser el presidente de la Junta Departamental en este momento, y estoy... Estás tapado de cosas para empezar a hacer. Eso lo digo a la gente, sí. Yo te escuchaba que decías, lo primero que necesito hacer es ordenar. ¿Cómo te fue en eso, que ya pasó un tiempito? ¿Cómo fue eso? Llevamos un mes y algo, Laura, como presidente de la Junta. Tengo una muy buena relación con todos los funcionarios de la Junta Departamental. Más allá de las banderas, lo que hablaba, frente a Amplistas, Colorados y del Partido Nacional. Yo tomo la presidencia de la Junta Departamental, como tomé los cinco años como edil, lo tomo como una responsabilidad muy grande, como que es un trabajo. Y yo cumplo a rajatabla. Ahora, como presidente, yo estoy yendo de 9 a 14, están abiertas las oficinas de la Junta. Yo en 9 menos 10 estoy en la Junta. Y me voy a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4. Que antes estaba abierto hasta las 12. Ahora extendieron dos horas más. Es de 9 a 14. Sí, sí. Y yo como presidente voy todos los días a la Junta, de lunes a viernes. Voy 9 menos 10. Me voy a las 14, a las 15, a las 16. Digo, soy el último en irme siempre. Estoy siempre en primera línea a la hora de tomar decisiones. Yo digo que si las cosas salen bien en la Junta Departamental, es un aplauso para todos los funcionarios y para todos los que integramos el equipo de la mesa de la presidencia. Si las cosas salen mal, el único culpable es el presidente. Y en ese sentido, lo tomo con esa responsabilidad. Si un día falla algo en la Junta Departamental, el único responsable es el presidente, porque es el que tiene la mayor responsabilidad dentro de la Junta Departamental. Esas son las palabras también de Luis Lacalle Pou. Son las mismas palabras del presidente de la República. Sí. Y en lo personal, en lo personal, es mi responsabilidad esa. Y bueno, la Junta se viene ordenando. Venimos ordenando algunas cosas que no estaban bien. La estamos ordenando, administrativamente. Estamos tratando que... Estoy trabajando para la primera sesión de la Junta Departamental, que comienza en marzo. Incluir el lenguaje de seña. Qué bien. Va a ser la primera Junta Departamental en el país en tener el lenguaje de seña. Yo lo quiero incorporar porque... Primero que me toca de cerca, porque tengo una prima que es sorda y su esposo también es sordo. Es algo que yo lo propuse en el periodo anterior, a los otros presidentes. Nunca se llevó adelante. Y bueno, el día que vi que fui electo el edil más votado en el departamento y que me tocaba ser presidente de la Junta Departamental, después que me lo anunció el intendente, dije, bueno, voy a trabajar en esto. A la segunda sesión de haber comenzado la Junta Departamental, una edil del Frente Amplio, Beatriz Jaurena, me presenta. Un proyecto también, igual de lo mismo, del lenguaje de seña. Una edil suplente del Partido Colorado, Susana de Arma también me presenta ese proyecto y las invité a trabajar en conjunto. El proyecto que el presidente pensaba sacarlo solo, invité a esas dos ediles de dos partidos de la oposición para trabajar en conjunto, para hacerlo en conjunto esto. En equipo, claro. Yo me reuní con la directora de Políticas Diferenciales, con Eliana González, hace unos días. La convoqué a trabajar junto a nosotros, Eliana. Así que estamos en ese camino. Queremos que la primera sesión de marzo, el lenguaje de seña, esté en la Junta Departamental para que toda esa gente que no... toda esa gente sorda y gente que le interesa saber qué es lo que pasa en la Junta Departamental pueda saber y pueda estar enterado qué es lo que hacemos nosotros. Que esté a la par de nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos. Cuídense ahí. ¡Gracias!